¡Largaron la séptima carrera! Partió con retrasos el once, Save the King. Trata de hacer la delantera del doce, es por plata. El pescuezo de ventaja lo sigue el siete. Potropi Caron, a un cuerpo cuarto adentro del trece, Emisario. A la cabeza el nueve, Ilustre Don. Al pescuezo el diez, Donahundio. A un cuerpo medio adentro, Manchester. Al pescuezo se viene desempeñando por fuera el número seis, Regalor. A medio cuerpo en el medio corre el número cuatro, Mané. Al pescuezo por fuera el catorce, Victoria G. A dos cuerpos abiertos el trece, Chiquitú. A los de la séptima ya están en la recta final. El dos es por plata, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el diez, Donahundio. En el medio el tres, Emisario. Adentro, correr uno, Manchester. Por fuera el nueve, Ilustre Don. Abierto, corre el seis, Regalor. Adentro el cinco, Temple de Acero. Por fuera corre el tres, Chiquitú. A los últimos doscientos metros. El puntero es el dos, es por plata. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el nueve. Ilustre Don, en los últimos cincuenta metros. El dos, es por plata. Ganó la séptima y cruzaron el disco. El dos, es por plata. El dos, es por plata. templates, tus manos son suficientes. Gracias. Gracias.